En el día de hoy estamos entregando cuatro salas de computadores o de informática a cuatro distintos colegios. Hoy estamos en Juanmina entregando una sala totalmente dotada con 21 computadores, los cuales en este momento serán prestados a los estudiantes de once o gran grado para que puedan continuar con su preparación, con su grado y con la posterior consecución de sus sueños. Hemos entregado a través de Computadores para Educar y el Ministerio de la Tecnología más de 3.100 computadores a jóvenes que los necesitaban para continuar con sus estudios en casa. Y hemos continuado también entregando la alimentación escolar en los hogares de los jóvenes. En esta institución nada más se entregan más de 700 raciones de alimentos diarios. Así nos aseguramos que en este momento tan difícil nuestros jóvenes también puedan seguir buscando y consiguiendo sus sueños. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias, señor presidente. 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 Gracias.